Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Saraya del blog diwanandglam.com Esta semana venimos con la segunda parte del abrigo, la semana pasada si os acordáis os voy a poner el link por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción también hacíamos un abrigo, yo en mi caso lo hice de peluche, os enseñaba como hacer un abrigo con el cuello integrado y nos quedaba esta semana aprender a forrarlo yo en este caso lo que le he hecho, os voy a enseñar un trozo de forro que me ha sobrado le he puesto este forro que es en contraste con el abrigo el abrigo si os acordáis es marrón, os lo dejo aquí para que lo veáis es marrón y bueno este forro lleva como florecitas marrones con el verde que creo que le va muy bien me gusta ponerle el forro en contraste, bueno no sé, es una manía, hay gente que le gusta que sea exactamente el mismo color vosotras decidid, yo en este caso compré para el abrigo, compré metro y medio y compré metro y medio de forro y me ha sobrado bastante de todas maneras es mejor que sobre, que no que falte, no vaya a ser que cojáis un metro y os quede muy muy justo y no hagáis nada con ello, o sea que es mejor que compréis la misma cantidad de forro que de tela y luego bueno y así sobra pues ya lo utilizáis yo que sé pues para forrar carteras o bolsos o cualquier cosa que se os ocurra así que os dejo con el vídeo, espero que os sea de utilidad, que os sirva ya sabéis si os gusta darle al like, no olvidéis suscribiros al canal aquí abajo si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando subo vídeo de todas maneras para que lo sepáis todos los martes subo vídeo sobre la una de la tarde hora española también deciros que si queréis compartir con quien queráis que como dicen por ahí compartir y coser es de guapas comenzamos preparando nuestro abrigo para poner el forro lo primero que vamos a hacer es quitar ese trozo de vista de la espalda que pusimos que ya no lo necesitamos porque si no nos va a hacer como un bulto atrás con el forro y ese va fuera y ahora las vistas laterales las vamos a unir al cuello como veis ahí lo metemos hacia adentro ponemos alfileres y cosemos ese trocito de vista desplegamos el forro y lo que vamos a hacer es ponerlo doble enfrentando los derechos y vamos a comenzar con la parte trasera esa vista que hemos quitado de la parte de atrás del cuello lo que vamos a hacer es añadírsela al forro lógicamente pues si no nos va a faltar ahí un cacho de tela en el caso anterior lo pusimos esa vista para las que no queríais forrar el abrigo para que quede más armado y que se vea un trocito en la parte de atrás de tela pero ahora con el forro no es necesario así que colocamos el patrón trasero que teníamos del abrigo y colocamos ese trocito de vista que nos llega justo hasta el cuello lo ponemos con alfileres y recortamos dejando como siempre un centímetro o centímetro y medio igual que en el caso del abrigo cuando corte esta parte de abajo le dejaré también unos tres centímetros como hice con el abrigo para que no nos quede corto y lo mismo recortamos turno al patrón delantero en el patrón delantero veis que este es más estrecho os acordáis que hicimos el patrón y una vista y recortamos la vista delantera que fue la que pusimos del trozo de tela del abrigo vale pues con lo que nos queda del patrón sin la vista que es este trocito lo que vamos a hacer es ponerlo sobre el forro doble lógicamente y recortamos igual dejando tres centímetros abajo y el resto de los márgenes un centímetro o centímetro y medio y por último el turno de las mangas lo mismo con el forro doble colocamos el patrón que es exactamente igual que el patrón o sea es el mismo patrón del abrigo lo colocamos y recortamos igual dejando un centímetro o centímetro y medio de margen nos toca comenzar a montar el patrón y bueno extendemos el patrón trasero con la parte externa hacia nosotros y vamos colocando el patrón delantero enfrentando los derechos bueno lo estáis viendo ahí que como veis lo vamos colocando y nos falta o nos sobra un cacho de hombro que es el que tiene la tela del abrigo o sea que no os preocupéis que es así colocáis los hombros, colocáis los laterales con alfileres y todo esto lo vamos a coser y sepa y sepa Ahora vamos con las mangas Bueno pues lo mismo que hicimos con el abrigo Las doblamos y vamos a coser esta costura que va debajo del brazo Lo colocamos con alfileres y lo cosemos Una vez que tenemos ya cosido todo ¿Qué nos queda? Bueno pues nos queda unir las mangas al cuerpo del forro Entonces vamos a coger la costura de la manga y la costura inferior del cuerpo Y las vamos a unir enfrentando los derechos Y vamos a colocar alfileres todo alrededor Para posteriormente coser esta parte Cuando os digo que tenéis que coser Todas las partes que hemos hecho hasta ahora las coséis Y como es el forro y va hacia adentro no hace falta hacerle un zig zag Bueno aquí ya tenemos todo hecho y ahora lo que nos queda es unir el forro con el abrigo Bueno esta es una parte complicada pero simple al final Buscamos la mitad de la parte del cuello y la mitad de la parte superior también del cuello del abrigo Y lo vamos enfrentando y colocando alfileres Los vamos a colocar por todo el cuello y por alrededor de todas las vistas ¿Vale? El delantero, las vistas delanteras con el delantero del forro Lo veis aquí y toda esa línea la tenéis que coser Bueno pues una vez ya que está cosida se le da vuelta y como veis ya queda el abrigo forrado Bueno es como mágico ¿Verdad? Queda fantástico Ahora que nos queda Bueno pues nos queda el bajo del abrigo y el bajo de las mangas Entonces estiráis bien el abrigo y vamos a hacer primero el bajo del abrigo Lógicamente he metido las mangas del forro a las mangas del abrigo ¿Vale? Para que nos quede bien estirado Y lo vais colocando dejando como unos dos centímetros más o menos del abrigo del pelo Y todo esto yo lo que he hecho es coserlo a mano ¿Vale? Para que no se note costura ¿Qué hacemos con las mangas? Bueno pues tres cuartos de lo mismo Las sacamos con forro y con mangas incluidas Estiramos bien ¿Vale? Tenemos el abrigo totalmente dado la vuelta Y lo que hacemos es igual que en el bajo del abrigo Lo metemos hacia adentro las mangas, el bajo de las mangas, de los puños Y dejamos fuera también En este caso yo le he dejado un poquito más Porque le había dejado más centímetros al abrigo del pelo Lo colocáis con alfileres y coséis también a mano Lo bueno del peluche es que no se notan las puntadas O sea aunque no seáis muy duchas no pasa nada Bueno aquí ya veis como queda Que me parece que queda un abrigo súper armado y súper bonito Espero que os haya sido de utilidad Que os guste Y nos vemos la semana que viene con un nuevo DIY ¡Chao!